Les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria, ¿cómo le parece? Perdónenme el decricaje. ¿Ya se cansó de ver la casa de papel? ¿La rosa de Guadalupe? ¿Usted necesita un like de este servidor? Manejese con cuidado. Respete para que los respet... No, esa es la doctora Ana María Polo. Si quieren... Chile, es una bomba, Chile. El microondas, patrón, qué pena con usted que me dio hambre, me dio por calentar una sopa de vaso. Qué maldito susto, hijo de puchica. Hágale.